Estamos con Martín Miretti, gerente de la firma Agrolam, y bueno, le vamos a hacer unas preguntas. Martín, ¿qué solución te brindó ACI Ganadero? Bueno, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ACI Ganadero nos acompañó en el desarrollo de un proyecto, de un fieldo nuevo, con una proyección de acá tres años, pero bueno, básicamente la solución que nos brindó el servicio de ACI Ganadero es la planificación y el acortar tiempos y acortar errores. Creo que básicamente sentarse a empezar un proyecto con gente que tiene las capacidades, la buena voluntad y el conocimiento te ayuda para cometer la menor cantidad de errores, que eso es tiempo, es plata y bueno, y es productividad. ¿Se sintieron acompañados desde el primer momento? Totalmente. Bueno, la verdad que ACI Ganadero y personalmente con Diego tenemos una relación de muchos años y durante todo el proyecto, desde el momento cero hasta el momento a campo, como lo llamamos todo lo que trabajamos en este rubro, estuvo cerca, acompañándonos y ayudándonos a sortear los problemas que pasan en el interior. Martín, por último, ¿contratarías de nuevo el servicio? Sí, sin ninguna duda, la verdad que ACI Ganadero nos dio una mano bárbara y vamos a seguir trabajando con ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.